El trauma que dejó la masacre en la escuela primaria Roque persiste en los pequeños sobrevivientes que se rehúsan a volver a las aulas. Así explica Adam Martínez, padre de uno de ellos, que no tuvo opción más que inscribir a su hijo de 8 años en educación virtual. Mi hijo me dijo, pues, ¿qué importa si hay policías? No van a hacer nada, no van a entrar, tienen miedo. Para el pequeño Sayon, no le es suficiente que haya más de 30 oficiales rondando los campus del Distrito Escolar de Ubalde, una vez que inician clases este próximo 6 de septiembre, por lo que al enterarse de la opción de clases en línea para el próximo ciclo escolar, le suplicó a su padre Adam Martínez considerar el aprendizaje virtual, luego de haber presenciado el tiroteo mortal hace casi tres meses. Es muy difícil oír eso porque no debe de estar sustado para ir a aprender y para jugar con sus amigos. El aislamiento en la educación en línea es uno de los factores que más preocupa a organizaciones como Children at Risk, pues aseguran que es más difícil que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje, añadiendo en el trauma que ya existe. Necesitamos que estar seguros que las escuelas están aportando y están acompañando con servicios y apoyos para la familia. El Distrito Escolar de Ubalde ha instalado más de 500 cámaras en todos los campus y han colocado cercas de ocho pies alrededor de las escuelas. Pero también muchas otras familias optaron por inscribir a sus hijos en escuelas privadas, como el Instituto Católico del Sagrado Corazón en Ubalde, Texas, donde 120 alumnos iniciaron clases comparados con 55 el ciclo escolar pasado. Y esperan que este número continúe en aumento. Reportó desde Houston, Texas, Jessica Guerrero, Noticiero Estadero.